Bueno, en el año 89 y el 90 yo hacía crisis de asma muy importantes. Era tan importante la crisis de asma que hacía que me internaban en el sanatorio, 10 días internada y un mes de recuperación en mi casa. Yo estaba con las defensas muy bajas, tomaba mucho antibiótico y otras medicaciones para el asma. Y bueno, fue así que una persona un día me dijo que no, que no podía seguir más así. Tenés que tomar algo y me recomendó tomar Gebral. Y yo empecé a tomar Gebral. Y me recuperé, me recuperé muy bien, que por suerte lo que fue del 91 y del 92, nunca más estuve internada. Nuevamente decimos gracias a quienes confían en Gebral.